Bueno amigos, todo lo que tiene un principio, tiene un final, y ha llegado aquí el final de nuestra ocasión. No queremos marcharnos sin darles las gracias. Gracias por haber encontrado ahí desde el principio. Gracias de corazón. ¿Qué haríamos nosotros aquí arriba si no estuvieran ustedes ahí? Gracias porque son ustedes lo más importante del espectáculo. Gracias. Gracias de verdad. Recibamos ustedes que siempre nos recibimos del público y esos aplausos que ustedes dan a todos los que nos subimos arriba, siempre nosotros que sepan ustedes que lo recibimos con el cariño que se fuera un beso. Así lo recibimos nosotros y así nos lo llevaremos en el corazón. Mil gracias. Vamos a meter el ritmo. Es una canción que dice Se te nota en la mirada que vienes enamorada. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Tener que decir a ti, tener que decir a ti como me duele el alma, tener que decir a ti como me duele, me duele, me duele el corazón. Tengo un nudo en la garganta, de sentimiento, de sentimiento, como me duele el alma, tener que decir a ti como me duele el alma, tener que decir a ti como me duele, me duele el corazón. Tener que decir a ti como me duele, me duele el alma, tener que decir a ti como me duele, me duele el alma, tener que decir a ti como me duele, me duele el corazón. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y ahora vamos a llamar a nuestra compañera que ha estado atiendo por nosotros. Un sj me fuerte aplauso también para nuestra compañera, Ana Examso. un aplauso esperamos que este espectáculo haya sido un abrazo gracias gracias gracias